Bueno y a propósito de la movilización del próximo 22 de noviembre, en carta abierta el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que la no violencia contra las mujeres es un asunto de estado de toda la sociedad colombiana. Lo hizo para invitar a los habitantes de Bogotá a marchar este viernes 22 de noviembre. En su misiva, dice que los asesinatos de Jenny Lozada, de 37 años, Camila Lozada, de 24, y dos de sus tres hijos, Mateo y Brian, de 6 y 8 años, a manos de su esposo, cuñado y padre, respectivamente, en un barrio humilde de Bogotá, nos debe llevar a todos los colombianos y colombianas a una profunda reflexión. Abro comillas. Cientos de historias de este tipo o la reciente descalificación del testimonio de la víctima de una violación que hizo el dueño de un conocido restaurante alegando como excusa la forma de vestir de la mujer agredida o el comentario de un concejal en Sucre manifestando que cargos como la Secretaría de Gobierno deben ser desempeñados por varones son la constante en un país en el que todavía muchos hombres creen ser dueños de la vida, la libertad y la autonomía de las mujeres. Es bueno ver, en todo caso, que cada vez más la sociedad colombiana, hombres y mujeres expresan su intolerancia frente a estos hechos y hoy reafirman no más a la violencia contra las mujeres. Cierro comillas. Dice y agrega, abro comillas, como vicepresidente de la República y como ciudadano, aplaudo y celebro la marcha convocada por todos los sectores y organizaciones de mujeres en todo el país para el próximo 22 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una expresión pacífica de las justas aspiraciones de las mujeres colombianas frente a la protección de sus derechos y el logro de una efectiva participación en la construcción de la paz. Por esto, celebro que dicha marcha esté siendo respaldada por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, afirma Angelino Ogarzón, vicepresidente de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!